Y ya está a punto de empezar esta maravillosa jornada, el cierre de año, nada más que al menos de ASA. ¿Cómo está Profe Nico y Michael? ¿Cómo están chicos? Bien, por lo menos acá disfrutando del show, que está a punto de empezar, así que un poco nervioso y bueno, contento de estar acá. ¿Vas a actuar o no? ¿Vas a ver a tus compañeros? No, yo voy a actuar, voy a tocar el bajo con los chicos, así que nervioso, nervioso más. ¿Y si te traicionan los nervios siempre o un poquito? ¿Después arriba del escenario te relajás o no? Sí, sí, arriba del escenario ya fueron. Así que bueno, a disfrutar. Profe Nico, contame, hoy van a hacer la demostración de todo lo que hicieron en el año, ¿verdad? Los chicos hoy, la verdad que en representación de la escuela, es un orgullo que ellos estén hoy aquí. Estamos muy contentos por todos los logros que han adquirido. Y sí, un año de mucho trabajo y van a mostrar todas las capacidades, destrezas, aprendizajes. Y la verdad que el resultado fue un grupo unido. Y nada, mucho afecto, mucho vínculo. Y el arte es, digamos, por excelencia el lugar donde los jóvenes se pueden expresar. Así que muy contentos. Contanos, ¿de qué escuelas son? Somos del IPEM 338, Doctor Salvador Maza, queda en barrio Marquea Nexo. Somos una escuela secundaria que queda en el sector norte de la ciudad. Y bueno, hace varios años venimos trabajando con la propuesta y proyectos de arte, de música, teatro, baile. Así que el ASA se ha incorporado, digamos, como anillo en el dedo en la propuesta de la escuela. Bueno, chicos, lo dejo tranquilo para empezar a disfrutar el show, ¿les parece? Sí. Mándanos saluditos a toda la gente que lo está viendo de otro lado. Un saludo para todas las escuelas. Y nada, sigan el arte, hagan música. Un saludo para mi vieja, mi viejo, que hoy no pudieron venir, pero bueno, no importa. Y sigan su sueño y solamente para adelante, mirar. Gracias, chicos.